¿Quién me brinda un trago? ¿Quién me brinda un trago? ¿Quién me brinda un trago? Quiero una cerveza Ya me quedé pelado y apenas empieza la fiesta Ya me quedé pelado y apenas empieza la fiesta Ya me quedé pelado y apenas empieza la fiesta Ya me quedé pelado y apenas empieza la fiesta La copa de Ramón Espeñó la capa con papá de Ramón Con tuya ya vengo y con tuya me voy Con tuya ya vengo y con tuya me voy ¿Quién me brinda un trago? ¿Quién me brinda un trago? ¿Quién me brinda un trago? ¿Quién me brinda un trago?